Bienvenidos nuevamente a un nuevo video. En esta ocasión ofreceremos un review completo de las mejores cremas para manchas de la cara disponibles en Amazon. Recuerda que todos los enlaces de productos los encuentras en la descripción del video. Te invitamos a suscribirte y no perderte más de nuestro contenido. Comencemos. Número 1. La crema humectante Barenal Clean Organics es una poderosa fórmula facial llena de ingredientes bioactivos para reafirmar y levantar la piel. Con retinol, ácido hialurónico y vitamina E, esta crema estimula la producción de colágeno y elastina, reduciendo la apariencia de arrugas. Además de ser reafirmante y levantante, esta crema también es nutritiva y rejuvenecedora. Ya sea que busques tratar arrugas, líneas finas, manchas oscuras, tono desigual de la piel o de coloración, esta crema anti envejecimiento tiene todo lo que necesitas. Número 2. La crema hidratante facial Miradwell y Amp. Co-Reducing es un producto excepcional diseñado para tratar múltiples problemas de la piel. Esta loción facial ligera no solo hidrata la piel, sino que también ayuda a controlar el acné y reduce la apariencia de los poros. Número 3. El suero de vitamina C para la cara de True Skin es un producto destacado que ilumina la piel. Este suero facial y ocular utiliza vitamina C para igualar el tono de la piel, neutralizar los radicales libres y estimular la producción de colágeno. Número 4. El corrector de manchas oscuras Clarant B3 de Pants es una crema hidratante facial diseñada específicamente para combatir el tono desigual de la piel y disminuir las manchas oscuras en la piel normal a seca. Este producto viene en dos tarros de 7 onzas, brindando una hidratación profunda y una corrección de manchas oscuras efectiva. Número 5. El eliminador profesional de manchas oscuras de N-Skin es un producto altamente efectivo diseñado para eliminar manchas oscuras en la piel. Su fórmula avanzada contiene ingredientes que trabajan en conjunto para reducir la hiperpigmentación y eliminar las manchas oscuras de la piel de manera eficiente. Una característica destacada de este eliminador de manchas oscuras es su deliciosa fragancia ligera. A diferencia de otros productos, este rimulde tiene una agradable fragancia que no resulta abrumadora. Además, su textura de absorción rápida permite que se absorba fácilmente sin dejar ningún residuo pegajoso en la piel. Número 6. La crema correctora para renovación rápida del tono de NutriGene es un producto versátil diseñado para dar brillo y rellenar la piel al tiempo que la hidrata. Formulada con retinol, vitaminas y ácido hialurónico, esta crema ofrece resultados perceptibles en apenas una semana. Número 7. Las cremas y serums Super C de Strivectin son potentes productos diseñados para iluminar la piel, corregir las manchas oscuras y unificar el tono de la piel. Están formulados para ayudar con las líneas de expresión y mejorar la elasticidad para un aspecto más joven. Estas cremas y sueros contienen potentes ingredientes, como la vitamina C, conocida por sus propiedades iluminadoras y antioxidantes. Número 8. El suero corrector de pigmentos Skin Medical Lera 2.0 es un producto de alta calidad diseñado para abordar las preocupaciones relacionadas con la pigmentación de la piel. Con Una presentación de 2 onzas, este suero se enfoca en corregir y reducir la apariencia de manchas oscuras, hiperpigmentación y descoloración en la piel. La fórmula mejorada de Litera 2.0 contiene una combinación de ingredientes clínicamente probados. Número 9. El hidratante con vitamina C de True Skin Naturals es un producto imprescindible en tu rutina diaria de cuidado de la piel. Formulado con ingredientes naturales y de alta calidad. Este hidratante proporciona una intensa hidratación y una poderosa protección antioxidante. La vitamina C es conocida por sus propiedades iluminadoras y rejuvenecedoras. Este hidratante contiene una forma estabilizada de vitamina C, que ayuda a reducir la apariencia de manchas oscuras, líneas finas y arrugas, al tiempo que promueve un tono de piel más uniforme y radiante. Número 10. El suero triple Cirem de Lancome Renergia HCF es un poderoso tratamiento anti-envejecimiento diseñado para corregir los signos visibles del envejecimiento de la piel. Con una combinación de ingredientes clave, este suero proporciona beneficios múltiples para una piel más joven y radiante. Enriquecido con ácido hialurónico, este suero proporciona una hidratación intensa, rellenando la piel y reduciendo la apariencia de arrugas y líneas finas. El ácido hialurónico también ayuda a mejorar la firmeza y la elasticidad de la piel, dejándola más suave y tersa. Hasta aquí hemos llegado, esperemos que te hayan gustado todas las opciones. Síguenos y no te olvides de darle like al video. Hasta un próximo review.